Yo sigo siendo bien, a pesar de las dudas y de alguna locura, yo sigo siendo bien Eterno solitario, detrás de un escenario Y propiedad un poco de todos Que vuelve a equivocarse y siempre vuelve a levantarse Y que ha matado la fuerza de un loco Yo sigo siendo bien, por el sol del salero Yo sigo siendo bien, que viene cada noche entre sus versos Yo sigo siendo bien, que viene cada noche entre sus versos Y siempre estaré junto, al igual que tantas veces Se está durmiendo ella Yo sigo siendo bien, a pesar del silencio El aplauso, el beso, aún sigo siendo bien Eterno solitario, detrás de un escenario Y propiedad un poco de todos Que vuelve a equivocarse Y siempre vuelve a levantarse Y que ha matado la fuerza Yo sigo siendo bien, que viene cada noche entre sus versos Yo sigo siendo bien, que viene cada noche entre sus versos Y siempre les preguntó Yo sigo siendo bien, que viene cada noche entre sus versos Yo sigo siendo bien, que viene cada noche entre sus versos Yo si no siento que me miran a la voz a las estrellas Y siempre les pregunto algo que tantas veces Se está durmiendo ella Yo si no siento que me miran a la voz a las estrellas Yo si no siento que me miran a la voz a las estrellas